¡Merry Christmas! ¡Schölli Noel! ¡Bun Natale! ¡Fruyelige Weihnachten! ¿Te gustaría desearle Feliz Navidad a tus seres queridos en inglés, francés, alemán o italiano? No te pierdas los especiales de Navidad donde maestros certificados del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras nos enseñarán cómo se festeja la Navidad en diferentes países. Comunicando Ando te desea ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!